...bloqueos, muy bien, la verdad es que buenas sensaciones de momento. Mucha serenidad al jugador francés que debuta en este partido de Neuroliga. Bueno, a ver el lanzamiento y primeros puntos del Alba ha sido Alex Renfro, otro... Ahí está Alex King, jugando con Renfro, Renfro ha encontrado ahí un pasillo y ha entrado... No, es la segunda, perdón, estaba mirando a Garniería, nada, que en los próximos años, yo creo que voy a decir al siguiente, pero en breve podamos tener, después de la fight al Foro de Madrid... Bueno, vaya, vaya. Para irse a uno, eh. Sí, sí. Para punto, bueno, tocó Isoña, pero el balón le llegó a Redding. Ahí sigue Redding, el desajuste defensivo, porque está emparejado ahí con Lampe, Renfro... Y ahí ya el apoteosis en Berlín. 80. 12-6 lead por Alba. Skip pass here, Renfro, the left landed, flicks for three. Alex Renfro, first one, short again. And Redding picks up the rebound, that's number 23, 22 I think now. Renfro goes deep, Renfro, cut it! Alex Renfro, coast to coast. Points five of six. On the free-throw line. Renfro, Renfro will take the layup, Renfro... Oh, to score! Alex Renfro, well the Red Star players want basket interference, but I'm not sure that's going to go. What a play from Renfro, banishing rebounds. Doing everything he can to keep his team in this game. Oh, Renfro got away with a hook. Renfro, cut it! The flush from Alex Renfro. Now then, can they get off the mark? They have to! Tabu, bringing the ball back into play here. There's two more for Alba Berlin. Renfro, somehow managed to squeeze out of two players, and the three is good from Jonathan Tabu. Leveled it up at 19 points apiece. As we enter the final minute at the end of this first quarter, could they even take the lead before the end of this quarter now. It certainly looks as though it's heading that way. They do have the advantage. Two left on the clock. They will run this down and take one more shot, I'm sure. Before the buzzer goes. Renfro might go for another three. Instead, he feeds it brilliantly to Banic, who makes the shot. Expecting the shot. Here is Jonathan Tabu. Tabu moving it around, and this will be two, surely it is, for Alex King. Maccabi lead by four points, and just a minute gone. That is a great response. Gets another couple of points, and extends Maccabi's lead to 9-12-3. Can they respond here? They do, with another three-pointer. Here's Tabu. Renfro. Tabu for three. Oh, he's got it. Incredible. The plane. Renfro. That's brilliantly done. Superb play. Radicevic. It does drop. Just. Leon Radicevic. And... Well, he's got the jacket. He's got the second triple. He's got the second triple of Nocconi. With 23-25. Renfro. He's got the triple North American. Good. Well, he's got the advantage. He's got the advantage. As I said, Nikola Olkar in the last two-three defenses. He's got the triple. Well, he's got the triple. He's got the triple. Now, he's got the fourth. Marcus Slaughter. I'm going to see what he's reserving for if it was necessary in the final of this game. Well, the triple. Well, the triple has played. A couple of them have played. He picks up Jovic. Jovic in. Again, the fourth pass is deflected. Here comes Renfro open floor. He wants for Klain, I think. Wide open. Tabu for three. Count it! Jonathan Tabu! Trouble. Radicevic in. Redding comes in too. Good defense here from the red and white. Wide open is going to be Radicevic on the J. Two for Radicevic. Mike Slaughter. Looking for options. Reggie Redding not really got into the game offensively just yet. Renfro will here. Great pass to Banage. Two. Alex Renfro. Inbound from Renfro. He comes up top, kills around the street. Redding goes baseline. Redding arches up. Reggie Redding. It's money for Reggie. Inbound Renfro. Backdoor and a foul. Count the basket. Unbelievable play. I'm of opinion that you grow when you're wrong. Tocas, te das cuenta y mejoras. O cuando sabes que algo lo estás haciendo mal. El tiro de tres. Amenazando desde fuera. Están... Loqueo directo. Lateral. Cambia el ángulo. Marco Banic que continúa. No sabe qué hacer con la bola. Ovaradovi se desespera. Buena la puerta. Atrás. Toc, toc. ¿Quién es? Ahí está. Renfro. Lo decíamos. No hay absolutamente nada. Y solo quedan seis de posesión. Al poste. Alex King. Ante Alex Abrines. Llega la ayuda del ante Tomic. Cimenta ese muro. Dos segundos. Tiene que lanzar. Renfro con la bomba. De dos. Ha metido a la boca del lobo. Renfro. Alex King. Cambia el ángulo de bloqueo. Se planta con la izquierda. Y en el palmeo. Facultades atléticas. Reflejos. Visión. Ataca el Alba Berlín. Tiene tiro desde ahí Alex Renfro. Se la juega de tres. Adentro. 40% en triples esta temporada. Ha buscado hueco. Se ha hecho espacio. Ahora ha metido un auténtico canastón. Renfro. Busca la bombita con la izquierda. Canastón también de Renfro. Tiene opciones claras. Radosevic. Mano a mano de Renfro. Se la juega de tres. Y adentro. Contestación. Y vuelve a la izquierda. Ahí está. Ahora sí Oleson. Y recupera el Alba. No están en el partido. La pitada del palau. Renfro. Busca la izquierda y convierte dos más uno. Lo que peor. Es. Gives Algeiris the lead for the first time on the night. Renfro. Into a... Driving. Medosavich. y 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 es bien hecho por Renfro pero no se puede terminar y es que es casi genial Laclai no se puede dejarlo pero es aún con Alba Boleyn Lo que a la belleza para que Schumann y Diamantidis y es Renfro todo el camino Alba Boleyn dentro de un punto Efectivamente set up a playoff para el último lugar de qualificado porque se ha acabado muy cerca muy cerca Renfro Satoransky Delman Delman no el balón ahora en la transición rápida que prueba el Alba y el mate de Jamel McLean y vamos a la 2-3 del Barça a ver si sigue acertada a ver Redding con la pelota últimos segundos de posesión 5 para tirar del Alba que viene invertido el balón Redding de 3 guau bueno bueno es el Alba cada vez más cómodo y ahí está Radosevic están crecidos están crecidos están crecidos un saludo Redding Redding, es una pasada, que ha llegado a la pasada, una pasada, una pasada a Alex Renfro. ...de la pasada, tiene que manoeuvre su camino a la posición, no se puede ver a la pasada, y aquí viene Renfro, una pasada, una pasada, una pasada para Reggie Redding. Elba va a tener el segundo a caer, y aquí viene Alba, muy rápido, en los últimos segundos se van a caer. Y un poco a su tally, que está creciendo hacia los dos. Un gran pasada, y es bien, y a veces ha sido como la gana de Galatasaray con ese apoyo. Elba Boleyn, necesitan sus fans, y necesitan sus fans para desplazarse, y aquí, y Banic, de vuelta en el juego, para aquí. Sip, para el final del cuarto. Se ven de la cita para Elba. Y ahora a la parte del lado de Renfro, decidió no tomar en el tres, y van dentro para los dos. La canasta anterior que vimos, el triple de Rudi. Toque en el hierro, se sale de... El tiro se ha escupido. Vale, Renfro, el balón interior, se quedó solo. Se cuelga de la canasta. Bueno, Sergio Llull, Casey Rivers. Se va a jugar Rivers. El movimiento de Rivers, se queda corto. Otra acción más de Rivers que no entra. El pase en bote, el contraataque, se pone por delante. El parcial, se la juega Sergio Rodríguez. Se quedó corto el triple de Rodríguez. Ahora partido tremendamente rápido, no se atrevió con el triple. Banic, canasta ahí de Marco Banic. Es curioso lo de este número 5, Nils Giffey, porque fue canterano del Alba Berlín. Se marchó a estudiar a Estados Unidos. Y al volver, pues precisamente logró lo que era su sueño de juventud. Barro sale para atacar. Sí, señor. Pradocevich. Pradocevich desde cinco metros. Madre mía, qué manopla. A tres. Renfro. Defiende Prado, Oleson. No logra recibir Reggie Reding. Penetra Renfro. Hacia afuera para el tiro liberado de Alex Ginn de tres. Alex Ginn. Madre mía, qué triple. Un dado bueno es el zurdo. Penetra por la derecha. Reggie Reding hacia la esquina. Renfro no ha pisado banda. Balón al suelo. La logra salvar. Renfro que sigue jugando seis de posesión. Hacia afuera para Reding de tres. Madre mía, qué triple. Reggie Reding. Reggie Reding the game clock is the shot clock turn. Over ball. Drove for the basket. Tirela layup. From Renfro. Almost sloppy pass. Renfroигрーデo Whether he Quanditra� posse és monstrems moors. That's better much better. Good combination. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!